271 familias de la Jaua de Ibirico cumplirán su sueño de tener una vivienda digna. Alcalde Obelio Jiménez sigue cumpliéndole a la comunidad. Hoy lideró socialización y colocación de los primeros ladrillos de la obra de construcción en sitio propio de 271 viviendas en zona urbana de la Jaua de Ibirico que les permitirá a las familias beneficiarias cumplir un sueño de dejar de pagar arriendo, así como tener una vivienda propia y digna. La inversión destinada por la administración El Pueblo I para la materialización de esta obra con recursos provenientes del Sistema General de Regalías es de $17,234,738,220 y su periodo de ejecución será de 18 meses. Asimismo, cada vivienda unifamiliar será de un nivel con una altura libre de 2.20 y un área de 57,96 m2 distribuidos en terraza, sala, comedor, tres alcobas, un baño, cocina y zona de labores. De igual manera, el piso de cada vivienda será en concreto pulido, los muros en bloques de arcilla, la cubierta será en lámina ondulada y la estructura que soportará la vivienda será una estructura metálica, serchas y correas, columnas y vigas. Por su parte, el alcalde Obelio Jiménez Machado se mostró complacido con esta iniciativa de impacto social. Este será uno de los proyectos más importantes de nuestro gobierno, el Pueblo Primero, porque aparte de disminuir el déficit de vivienda en nuestro municipio, mejorará la calidad de las familias beneficiarias. En el mismo sentido, Eudaldo Escobar, beneficiario del proyecto, expresó su agradecimiento a la Administración Municipal por esta iniciativa e invita a invertir las regalías en este tipo de obras de transformación social. Estoy muy feliz porque el sueño de tener una vivienda digna y una mejor calidad de vida será una realidad para nosotros, los beneficiarios. Estas soluciones a construir.